Música Y bueno que tal chicos como estan? Bienvenidos un dia mas aqui a Android Studio Y pues si chicos, les traigo hoy unas aplicaciones bastante suculentas Y vamos con la primera aplicación Se que les van a encantar Adicional recuerden que en la descripcion las van a encontrar absolutamente todas Bueno chicos, la primera aplicación que les vengo a contar el dia de hoy se llama Camp Recuerden que todas las van a encontrar en la descripcion Y esta es una camara muy al estilo como antiguo Si ustedes se dan cuenta aqui en la parte inferior izquierda Nos va a dar como un efecto como si fuese una camara Vamos a ocultar aca Como si fuera una camara por alla de los años 80 De verdad me encanto muchisimo Adicional miren el efecto que da como un efecto como bastante vintage Muy genial para grabar videitos y para guardar recuerdos de nuestra vida Bueno chicos, la segunda aplicación es una aplicación de wallpapers de Dragon Ball Super De verdad esta super genial Miren cuantos fondos de pantalla Para personalizar nuestro Android de la mejor manera Los van a encontrar en una muy buena calidad Solamente deben seleccionarla chicos Y miren como se ve de genial Los colores estan bastante, bastante bien Podemos descargarla, colocarla de fondo de pantalla O tal vez podemos colocarla en fondo de pantalla de inicio Algo muy genial y muy buena calidad de wallpapers Y bastantes wallpapers Miren por ejemplo este esta bastante, bastante genial Recuerden en la descripcion la van a encontrar Bueno chicos, la siguiente aplicación se llama Emotex Muchos de ustedes ya la habran visto Esta aplicación básicamente nos sirve para compartir tipo emojis Si, de una manera muy genial en Whatsapp, en Messenger Por ejemplo, vamos a seleccionar este Simplemente ya quedaría copiado nos dirigimos a nuestro Whatsapp Y una vez estando en el Whatsapp solamente tendríamos que pegarlo Podríamos enviarlo y BAM Ya tendríamos nuestro emoticón enviado Miren como se ve de genial La verdad me encanta muchísimo como se ve Y así vamos a poder utilizar con todos los emojis que tenemos acá Miren como se ven, miren este está genial Como mirando torcido Este que está llorando Van a poder compartirlo también en sus estados de Whatsapp Es decir, ustedes pueden colocar este texto en los estados de Whatsapp En los estados de Instagram Y les va a quedar bastante, bastante genial De verdad se los recomiendo bastante En la descripcion la van a encontrar Miren cuantos hay de geniales Bueno chicos, llegamos a una de las aplicaciones favoritas de este top Y es que con esta aplicación vamos a poder crear imágenes Como en 3D Con un efecto bastante genial Por ejemplo, miren como yo muevo mi smartphone Y miren como la imagen se está moviendo De aquí para allá La manera de hacer la fotografía es muy sencilla Solamente tendremos que darle click en ese botoncito rojo que está ahí Y simplemente chicos, vamos a hacer el ejemplo Ok, solamente tendrían que darle play Y tendrían que mover su dispositivo alrededor del objeto Que ustedes quieran que quede con el efecto Vamos a primirle el mismo botón para que pare Y BAM! Ya tendríamos la imagen Vamos a darle para que ustedes la puedan ver Y el efecto es bastante genial Y miren como quedaría O sea, si ustedes mueven La imagen queda como un conmovimiento Y ustedes pueden compartirla en sus redes sociales Pueden pasarla por Facebook Pasarla por Instagram De verdad está muy muy genial Esta aplicación en la descripción Lo van a encontrar El efecto es bastante genial, ¿no? Bueno y para mis amigos trolls Yo sé que hay muchos trolls en este canal Les traigo esta aplicación bastante bastante cool O sea, hay sonidos Recopilatorios de sonidos Muy muy geniales De los clásicos De los nuevos De los memes sonidos Por decirlo así De verdad me gustaron muchísimo Por ejemplo, miren este Turn Down For What Imagínense que alguien está hablando con sus amigos Hacen como una especie de broma Y ustedes tienen listo el botón para De verdad está muy muy genial O tal vez Oh my goodness ¿Por qué me ha pasado esto? De verdad hay muchísimos sonidos Que ustedes pueden utilizar Hasta el de Rocky Vamos Rocky, vamos De una manera fácil Y también pueden incluirlos en favoritos Por ejemplo, tengo uno acá Y es que Vamos De verdad está muy muy bacana esta aplicación Para que ustedes puedan tener pues sus sonidos Molestar un rato con sus amigos En la descripción Lo van a encontrar Bueno chicos A todos ustedes les encanta la música Incluso tengo un videito por ahí Que lo pueden buscar en Arriba Por aquí en una esquinita Sobre música gratis Y pues este chicos Es un reproductor Vamos a colocarle aquí en español Para que ustedes puedan ver Vamos a darle permitir Y esta aplicación De música Lo que nos va a permitir Es que va a capturar todo Las canciones Es un reproductor muy fácil Es gratuito Con una personalización Bastante, bastante genial Vamos a tener una calidad de sonido Muy, muy buena Adicional Vamos a poder colocar Un tipo de ecualizador Como ustedes están viendo acá Y las canciones Nos las va a jalar De una manera muy, muy alternativa Muy bonita Por ejemplo Miren esta aquí Hasta la tengo Ok, ok No me gusten No me juzguen No me juzguen No me juzguen Pero de verdad Miren todas las canciones Las vamos a encontrar acá Eso ahí está Música que yo he guardado Miren donde está Tú no me metes cabra Yo sé que tiemblan De verdad Está muy, muy genial Este reproductor gratuito En la descripción Lo van a tener Bueno chicos Muchos de ustedes Me han pedido Packs de iconos Para personalizar su smartphone Y pues acá les traigo Este que se llama Lenyo De verdad Unas Digamos unos iconos Bastante, bastante bonitos Ustedes solamente Tienen que ejecutar La aplicación Y directamente Desde su launcher Por ejemplo En mi caso Que yo tengo El nuevo launcher Lo selecciono Lenyo Vamos a darle acá Vamos a tirar para atrás Y miren como se ve Ese pack de iconos Tan geniales De verdad Me gustó muchísimo Como se ve Y pues recuerden chicos En la descripción Lo van a tener Para que ustedes puedan tener Este brutal pack De verdad Muy, muy genial En sus teléfonos Con Android Chicos Y muchos de ustedes Me estarán escribiendo Por allá abajo Cristian Quiero tener ese fondo De pantalla Que tuviste durante Todo el video Pues aquí Se los tengo gente Está muy, muy genial En la descripción Lo van a tener A tan solo Un click Para que lo descarguen Simplemente definir Como fondo de pantalla Fondo de pantalla Principal Y boom Miren el movimiento Que tiene Se ve muy, muy bonito La verdad Me gustó muchísimo Es un tipo Panal de abeja Que lo pueden tener En su smartphone Para que lo puedan disfrutar En su teléfono Con Android De verdad Me gustó muchísimo Bueno chicos Y la última aplicación Una de mis favoritas Una de las que más amo En toda la vida Seedbit En la descripción Como siempre La van a encontrar Totalmente gratis Música Totalmente gratis Para su smartphone Pueden escucharla Offline O online Simplemente Hagan de cuenta Que es como una especie De Spotify Pero no van a tener Que pagar absolutamente nada Pueden buscar sus canciones O seleccionar cualquier canción Eso es Que esté como Digamos en toppings La van a poder descargar Para poderla escuchar Acá en sus playlists Sincronizadas De verdad Me gustó muchísimo Esta aplicación Para que ustedes puedan De verdad Sincronizar pistas Incluso hasta pueden traer O importar Sus listas de Spotify Para que las puedan disfrutar Y pues nada chicos Recuerden Que esto es un video Más de Android Studio No olviden suscribirse Al canal Seguirme en mi Instagram Y en todas mis redes sociales Y a las 500 mil A los 500 mil suscriptores Estaremos sorteando Una Playstation 4 Hasta La próxima gente Esta es Boom 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 ¡Adiós!